Esta mañana llegaba al Hospital Carlos III de Madrid con un amplio despliegue de medios de seguridad. El estado de Miguel Pajares, afectado por el virus del ébola, es estable sin hemorragias. La monja que también ha viajado con él desde el continente africano, Juliana Boing, presenta buen estado de salud, aunque también presenta signos de fiebre tifoideas. Esta mañana hemos conocido además que la Orden San Juan de Dios tendrá que asumir parte de los costes de la repatriación del religioso. Así lo ha resaltado esta misma mañana la directora general de Salud Pública. En cuanto a los gastos de la repatriación, en este momento se ha hecho cargo el gobierno de España y a partir de ahora tendrá que gestionarlo con la Orden de San Juan de Dios. La Orden de San Juan de Dios asumirá los gastos que tenga que asumir porque de esta manera solicita la repatriación. A partir de ahora está activado el protocolo y serán dos facultativos, cuatro enfermeros y dos auxiliares de enfermería por turno que se ajustarán a este protocolo de atención dado que accederán con un equipo de aislamiento a las dos habitaciones con presión negativa a la que sólo se puede acceder mediante una exclusa, tal y como ha detallado el jefe de Medicina Intensiva de La Paz, Abelardo García Lorenzo. En el caso de Boi será sometida a una nueva analítica para confirmar si tiene el ébola, ya que tiene una analítica negativa realizada en Liberia, puesto que sí presenta cuadro de fiebre tifoidea. De momento se trata de caso sospechoso de ébola. Desde el sindicato de enfermería SATSE esta mañana nos adelantaban que el hospital estaba ya preparado para recibir el dispositivo del virus del ébola y el personal asegura que está muy capacitado. Y es que hace ya un par de meses nosotros alertamos en concreto a la dirección gerencia del hospital de La Paz, que era donde se sospechó que había habido un ingreso de un posible caso de ébola que luego se descartó, no había sido tal. Y a partir de ahí y preveyendo que el virus africano podía acoger unas dimensiones como las que está acogiendo y nunca se sabe si va a venir algún ciudadano transportador de ese virus, ya alertamos de que había que prepararse de una manera adecuada para la recepción de ello. Que aquí las medidas que se van a hacer son paliativas, que si esto continúa como se desarrolla esta enfermedad todavía no está en esa fase, en una fase hemorrágica y tal, pero si eso llegara a eso pues hay que ir tratando órganos que empiezan a no funcionar bien y bueno, hombre, yo le deseo la mejor de las suertes, pero para el ébola no hay un tratamiento específico curativo y bueno, esperemos que todo vaya por su propia integridad física, pues por lo mejor de los caminos. Los familiares están a la espera de recibir información, ya que las autoridades españolas no se han puesto en contacto con ellos y la única información que han recibido hasta el momento ha sido a través de la Orden San Juan de Dios a la que pertenece Pajares y la hermana Juliana Boy.